a cambiar esa tarjeta y 300 habitantes de calle recibieron la nueva cara del hogar de paso Bacata que está ubicado en la localidad Los Mártires. Entró en proceso de remodelación en mayo y ahora ya está listo. Natalia Valencia nos cuenta más detalles. Aquí esta población recibe servicios diarios con el apoyo de un equipo conformado por más de 65 ángeles azules las 24 horas del día. Les une la autoestima a uno de nuevo, le ayudan a recuperar a la familia a uno y pues se siente uno como acompañado. La unidad fue entregada con cuatro alojamientos, más de 300 camarotes, un área de comedor, biblioteca y un gimnasio con dotación total. Tenemos una población que pues en su proceso todavía no ha aprendido a cuidar las cosas entonces tuvimos que hacer toda una adecuación nuevamente de las unidades sanitarias, tanto de los hombres como de las mujeres, mejorar el espacio para la dormida, se hizo una adecuación de la cocina para que cumpliera con las normas sanitarias. Con algunos de estos espacios se busca que recuerden valores y actividades de cuidado personal. Aquí tenemos la sala de autocuidado, la cual para los muchachos que llegan les prestan atención para que después de un baño se puedan arreglar las uñas, las uñas de los pies, las uñas de las manos. Está en uno el cambio, pero aquí tiene uno todas las herramientas para lograr lo que uno se ha propuesto. Durante el primer semestre de 2018 el distrito atendió a 7.254 habitantes de calle.